¿Qué pasa perrimones? Soy Wynhaven Y estamos aquí en Battlegrounds Yo ya os dejo una partidita con Tito Quick Así que nada, espero que os guste y Let's go Pues va bastante Gentucilla, no caigo el primero En la trampilla No Tengo una pipa Eh, 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 mírate esto Uy, látelo sin querer, no he dicho nada Uy, me cago ¿Buena? Hola LOL Uno que se llama el cabacho, ¿sabes? No es del teatro ¿Dónde coñanita? No te ocurre la espalda Quick, dame un segundo No te la espalda un plique No están aquí Han ido por debajo, los perres Si, se acaban de ir al otro sector Los he escuchado Los veo por debajo, ¿buena? He matado a uno Y quedan los de debajo, en el otro sector Debajo No, el otro estaba aquí abajo, eh ¿Lo pusiamos? O le vamos para atrás, si quieres Fuuu ¿Cómo ha caído? Ha volado Píllate la AK, si quieres ¿No la quieres? Eh, estoy mirando que no haya nadie aún Dame un segundo, voy por la calma Eh, pues no lo tengo ya Eh, puto ladrón, tío Puto ladrón Ay, el loriqueo, tío Ah, no tengo... Coño, la mochila aquí Vale, déjame el AK O, ¿tú qué tienes? ¿Qué armas tienes? Sí, sí M16, acá, toma Ah, vale Pues déjame la R Ah, vale, la M16 Vale, vale, perfecto ¿Quieres un punto rojo? Vale Mira, aquí tienes más balas Pídamelas Y un kit Y un kit, te lo pillo también Vale, pues toma Pídate esto también Te lo tiras Te pones full Eh... Deja una empuñadura para la... Buena pena, vamos No voy a lotear, no voy a lotear, eh No, 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 no Hay una piña Espérate, una piña Una piña, una piña O sea que no, tío Vamos a ver, pues O sea... Vamos con... Con calma Rozo, ¿vale? Eh... Militar, eh Joder Vale Así que... Nada, con la calma Sabes que al principio los puentes no... Una moto En este Yendo hacia los edificios No sé si se van a parar ahí O si irán para militar directamente La isla era luteada ¿Me subo a la torre? Lo veo, Angar Lo veo Se va a subir a la torre ¿Qué hace? ¿Tú tienes por cuatro o algo? No Un dos rojo en el AK No, mierda Estaba quieto, tío Se le podía dar mucha A los dos, eh Me desodio estas distancias para pegar, tío ¿Tú qué mira tienes? Una por cuatro La que me has dado Te da una por cuatro y no te da una por cuatro ¡Eh, eh! ¿Ese carcazo que son ellos? Sí Ah, pues la habré pillado por ahí Yo creo que sí, ¿no? ¿No me la has dado la por cuatro? Me la has dado la por cuatro Vale, vale, vale La habré pillado yo entonces Pensaba que me la has dado tú Nos acercamos, ¿no? Sí Tienen que dar ellas ¿Algún coche que podamos pillar para luego o qué? ¿Veo una moto aquí? Toma por culo en naranja Vale Vale Bueno, menos ya tenemos vehículo, al menos Estoy muy sin chalequete por la vida A lo mejor en el puente hay otro aquí a la derecha Sí, hay una moto aquí en la derecha en el puente Vale Eh, aquí delante ¡Usted lo he visto, lo he visto! No estaba ni mirando ¿Son los del car? Este Sí, sí Venga, pues se la pillo porque tengo la... Una por ocho, mambo Bueno, y este fresco Y una M4 y este frescor ¿No quieres tú el car? Eh, no, no, voy a tratar tú ¿Y la M4? Ah, ¿que ha volado? ¿La M4 ha volado? Ah, vale, que tienes un 16 Toma, sordas, 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 sordas Toma, toma No, no, si quieres te... No, no, no No tengo ni balas, o sea que... Vale, es que no, no O sea, me da igual La voy a pillar y de golpe Me veo que tengo la... ¿Ustedes mirar larga? Sí, por cuatro Vale, vente, vente, vente Eh... Has peado las balas del 7 Ya no tengo Para el car Suéltame... ¿Cuántas tienes? Suéltame pocas, eh Demasiadas, pero... Ya está, me quedo con... Vale, tengo... 1-1-1, ¿y tú? Eh... 1... 0-0 Quiero a medir el Red Bull Toma ¿Y vendas? Vamos a la moto 5 ¿Que han hecho? Y yo que pensaba que serían para la casa de 3 pisos o algo así, ¿sabes? Ya, yo pensaba que serían para 3 casas, no para... No sé... Muy raro, sí ¿Y han aparecido aquí de la nada? Vale, pues... Y se me han puesto en fila Sí, sí... Lo noqueo y se me pone delante el otro Ya lo he visto, tío Ya lo he visto, tío Ya lo he visto ¿Tenían chaleco? Gira, 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 gira Creo que no, ya, wey Pero... Hostia, se me hace raro todo ese en un chaleco del 1 A ver, es que... Ojo, yo creo que me hubiese fijado, pero... ¿Ese no tenía? No, y ese tampoco Me falta chalequete Pero bueno, ya... Haciendo un peaje ya lo que haremos ¿Casas o puente? Casas Vale No te creo Tira, eh Cúrate, cúrate, cubro, cubro Estoy Hay que disparar juntos Vale, aquí por la derecha yo Más a la derecha aún, tío Muy a la derecha, eh ¿Buena? Me ha flanqueado más aún que yo, tío Me cago en su madre, tío Mira que yo estaba flanqueando, eh Vaya dos furados de ser pegado Muy buena tuta Sí, sí Wow Me consuelo con que he dado la info, ¿sabes? Ufff Ojo, el serio flanqueo que estaba metiendo el otro, eh No lo han hecho nada mal, eh Los cabrones Bueno, un chaleco, gracias, jesucristo ¿Tienes en barras del 7, eh? Sí que ya sabes Yo sé, ahí está ¿Cuántas kits tienes? Uno Uno y 26 vendas Vale, ven Tampoco te he dado la vida, pero... Bueno, joder No vamos mal, tampoco Vámonos Vámonos, baby Me han dejado a uno de Vita, eh Sí, sí, pero yo que sé, no podía frenar antes No, 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 sí, claro, esta no la has hecho bien, ¿no? O sea, que has frenado perfecto, todo perfecto Qué gracia... Yuhuuu... Pasando, eh, de los tiros Sí, sí, no, no, me voy por el puente Sí, sí, por segundo, por segundo, vamos a pillar posy con la calma Imagina por aquí los bachos, eh Buah, nos los hemos encontrado de cara En verdad En verdad lo estaba hasta pensando Cuando estaba pasando por ahí, digo Joder, hay alguien, ¿sabes? Jum... Y de repente, pum, 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 y digo, vaya Yo digo, vaya, una seca y se tira, tío Y de golpe escucho al otro con los full autos y digo, mierda Paramos en... Gasolinera Sí, exactamente Como antes, en el garaje Sí, de chill Aseguramos un poco la zona Que ya vemos que aquí la gente va Fultra y hard No veo a nadie en la granate Tampoco torre de control Aunque están abiertas, eh Torre de control está abierta Sí, vale Miro faro Hay un jeep en faro Vale No falla, eh, lo veo A la izquierda del faro A la izquierda de la casa del faro Se vuelve para el faro Chaleco del uno aquí entero, eh Mmm... vale Hostia, voy con mochila del... Del uno, eso sí ¿Qué hacemos? Les vamos poco a poco, eh Ni se han enterado, eh Les podemos ir poco a poco, eh No sé, están looteando a alguien, tío Yo estoy avanzando, eh, quick Ah, hey coche WTF, un coche detrás nuestro No Ven, ven, vuelve, vuelve Sí, 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 sí Me retraso, me retraso Porque el coche este va a hacer ruido Nos van a pillar en bragas, eh Les damos, eh Viene para aquí, viene para aquí, eh Va a pasar, eh Le damos, le damos por la cara atrás Al coche, al coche, al coche, al coche, eh Árbol cerca Buenísima Joder Me curo Voy a lootearles, si quieres Yo, yo, yo los miro con el cara, esos Vale Voy a acercarme un poco porque ni los veo Eh, ni asoman, eh ¿Tú has visto a uno o a dos? Dos Vale Los veo Están avanzando un poco Shit ¿Uno? Bueno El otro en el árbol, ¿no? Lleva tiro, están los dos en el árbol ¿Flanqueas? Tiro piña Se están reviviendo Muertos Ojo con los humos, eh, tío O sea, estoy, estoy viendo, estoy viendo cosas que... No, tío, yo no digo nada, tío Estoy, digo que estoy viendo cosas que no estoy acostumbrado a ver en un publiqueo Coche Coche por 60, eh Y carcaza en el puente What the heck, man ¿Coche por 60? Si, se ha parado en... Eh, ¿qué es lateral? ¿Qué es lateral? ¿Quick, tú? Vale, 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 va a venir el coche, eh Atento Ten cuidado Me voy al cobertizo ya ¿Sabes lo que es...? ¿Rozarme? Por eso te he dicho que tengas cuidado menos Coche, si tenía cuidado, si me estaba acercando a... Cúreme Toma, tienes muchas mierdas, eh Lotea, 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 lotea Te cubro Ah, repartimos y eso Yo tengo 7 kits Lo que tengo son pocos boosters Vente ahora cuando puedas aquí y repartimos un poco Tengo 300 balas del tal Me suelto 5 vendas Me suelto un kit que no quiero tanto Sueltame algún booster sobre todo Toma, ¿cuántos kits tienes? Eh... 6 No, pero que no quiero... Que sí, que sí, pero que bueno, que quiero hacer espacio, ¿sabes? Yo quiero algún booster ¿Tienes alguna bocacha de AR? Sí, tengo una bocacha Vale Toma, quieres boosters, toma Sí, sí, he traído boosters Uff, vale Voy 2 kits en boosters, eh 2, 6, oye Eh... ¿Vamos al faro? Sí Madre mía, me ha colapsado tanto el loot, eh En el árbol tienes 3000 attachments de todo y mierda Si quieres echar un ojo rápido Y voy full, tío No, sí, sí, también voy full, voy full attachment No necesito absolutamente nada Tenemos el jeep aquí, o sea que perfecto Aunque no sé qué me da que nos va a tocar pillar lancha luego ¿Hay un jeep en... ¿Eso es de spawn? ¿En la casa granate? No, lo sé Lol, mira, ya hay una lancha ahí en las rocas en 200, eh Asomo puente, ¿vale? Vale No sé, no veo a nadie, pero hemos escuchado un carcazo por aquí, eh No lo sé, Rick Parece falso Es que Rick es quick, o sea que es de puta madre, en verdad, eh Silencia rápida, no sé, Rick No lo sé, quick ¿No era contigo, Rick, con quien hacía esa broma? Esa broma ya me la has dicho ¿Qué moto? Lo veo, torre control, eh Hay que darle Se van a bajar, no Dale, dale, dale ¿Uno no, cat? Su golpe ha dicho, mira, crack Tormillino Nos vemos, vale Tifón Máquina Pero sí, sí Lo veo Eh, quick Vale Yo flanco derecha Mira la zona Bueno, habría que pillar un poco el puente Te vas a andar por tu lado Nada, tendría que haber cambiado con el car y meterle con el car, tío Ah, estoy tan quieto Voy a subir, voy a subir al faro A ver si le gana más ángulo Vale A lo mejor aguanta, eh, quick Minuto y medio tenemos que movernos Sí, sí, tranqui En principio lo debería poder matar ahora Con mis predicciones 3D que me he imaginado yo aquí Debería tener ángulo Mira Ay, no le veo la cabeza Hola Ha sumado por aquí Ha sumado por aquí El papo me había visto Hola, tío Buenísima, buenísima Que me había visto y todo Tú, el jeep Vamos a meterlo dentro del puente Vamos para allí, aunque tampoco necesito nada de... Yo sí, la por 8 que lleva Vale, eso sí, eso parece como algo que necesitas ¿No te muevas? A ver, no le ha disparado a nadie de detrás Toma, se ha levantado el coche y todo al pisar ¡Joder! Qué sático, tío Sí, tu sangre Muy pobre todo, eh ¿Nos paramos en la cuba? Mochila 3, eh Tengo, tengo yo, voy full 3, tío ¿Me das el chaleco? Vale, pues espera un momento Tío, que tiene 8 piñas, quick Vale, voy a pillar 3, tío Y... un par de humo No, no me cabe, pues una de humo Tío Yo que llevo 3 El drop cae a la izquierda Me gira la... Me gira la cuba Sí, 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 sí Sí, pero vamos a jugar con calma, eh Por aquí, por eso Hola, ¿tienes punto rojo de sobra? Lo acabo de tirar Literal, eh Le he tirado en el coche, viniendo de aquí ¿Por qué no tengo punto rojo, tío? Ahí sí, lo veo, ahí sí Lo estaba buscando también Sí, 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 no, no Parece un... Parece una viga, ¿no? Sí Vale, nada, da igual ¿Nos movemos? A ver dónde cierra, ¿no? Y a partir de aquí decidimos Vale No creo que el puente venga nadie, ya Que huecaco, ¿o qué? Venga O si quieres acercarte a algún drop, a lo mejor ¿Quieres ir al de la playa? El de la playa parece bastante seguro, eh Podríamos... ...probar Vale 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 No, tío, el coche a mitad de vida, ¿vale? ¿Qué cojones? Ah, sí, sí, suda, 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 suda Que entre tanta hostia Como nos peguen un full auto, vamos a sufrir ahora, eh El coche a mitad de vida Yo paro aquí arriba, en este árbol El milagro Eh, voy con por cuatro, eh Avanzo a todo Sí, ya lo sé, ya lo sé Era justo lo que estaba pensando Yo te cubro aquí desde la lejanía Veo un tío en 2.80 Ajá, y él nos ha visto a nosotros ¿Roca? En la roca, sí ¿Qué? Uh, M24 Yo creo que no Ah, que estoy mirando otra roca, tío Ah Le cae delante un árbol, ¿no? Nos tapa el árbol Sí, sí, sí Habría que vigilar lo que tenemos cerca, eh Eh, eh, eh Y otro más derecha Sí, en el árbol A la derecha en el árbol Lo veo Uy, perdón Joder, te ha faltado cero coma, eh Acuérdate, me he tirado botiquín Vale Eh, tienen que venir muy vendidos esos tíos, eh Y habría que vigilar la respaldiña Sí, sí, sí ¿Se mueve su compi? ¿Le ha tirado? ¿Dónde se ha metido? Se ha ido para atrás Se ha ido como para... Para más... Para más West Vale Vale Eh... Me están bajando a saco, eh Qué narda, tío Los veo ¿No, no, cat? ¿Su compi? En el árbol, creo Sí ¿Pasando el árbol ahora? ¿Arriba, abajo? No sé cómo lo dices Ah, lo veo, lo veo, lo veo Una bala, eh Vaya robada Tenía que recargar Hay que vigilar cerca ahora Hay que vigilar cerca Me gusta Me gusta un poco En militar hay gente Tiene que salir, eh Pero pillamos... Joder Queda mucha gente por esta escena, amigo Es que la gente está en modo tryhard, ya lo sabes, tío ¿Quieres pillar zona o campeamos militar? No, vamos a pillar zona porque es muy complicada esta zona, tío Sí, porque... O sea, podemos campearlos, pero luego para volver O sea, para meternos en zona Digibro, ¿eh? Sí, sí, sí Es un Digibro muy vasto, eh Bordeamos full izquierda, que sabemos que está limpio Sí, 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 sí Ah, pero no estaba yendo Aprovechamos incluso todo lo que es el acantilado este O sea, acantilado no La... ¿La bajadinha? Sí, toda la bajada esta que nos cubre Sí, tenemos un minuto, así que no tenemos nada de presa Pues... Nos quedan once Y la zona... Bueno, la zona va a ser muy pequeña para once, ya te lo digo Va a ser muy pequeña para once Me voy a bustear, eh Me tiene un analgésico Vamos Vigila por aquí Que tiene que haber alguien Prácticamente seguro Sí, en porcento Ocho segundos En el árbol Knocked No sé dónde está su compi, eh En el mismo árbol Buenísimo Me curo, tío Cúreme Hostia, qué puto infarto, eh Joder Dios, este tipo de gente, tío En verdad, si hubiesen asomado Cuando estábamos bajando o lo que sea ¿Sabes? Nos podrían haber partido la cara todo fácil Derecha ¿Dónde? No veo En la boca En la derecha Ostias ¿Árbol? No lo sé, pero está en la roca, eh El otro Árbol, árbol, árbol Lo ha visto Mierda Árbol, avanza, 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 avanza ciegas, eh Buenísima Le va a cagar, eh, el de la roca Lleva mucha, eh He feado el tiro Soy gilipollas Pensé que iba a mover un poco Muerto, muerto Ah, qué cagada, tío Eh, nos quedan tres Y vigila por aquí, ya Se pegan, se pegan muy lejos Vigila, que a lo mejor ha quedado uno por aquí suelto, eh Cabe la posibilité En el árbol Son dos, ¿no? ¿O solo es uno? Sí, son dos, parece No veo al que me dispara Ah, sí ¿Uno knocket? Bueno En el árbol de detrás, el que has knockado tú Vale, ¿viste la sangre? ¿Puedes intentar mandármelo un poquito más? Eh, lo estoy intentando, pero... Ya, estoy flanqueando Lo veo ¡Mochote! Oh yeah, baby, sí señor Un error Trece Oh, bueno, tío ¡Ventidós pepardos de p***** madre, tío! ¿Esta es, eh? Está bien Los últimos dos de la derecha, tío Porque llevaba casco tres, y no el del Carmen, ¿o qué, ah? Buf Buen playetito ¡Gracias!